Presenta el Espacio Forrajero Bemix es mucho más que un inoculante para silo Bemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros Bemix somos todos, sé parte vos también Bemix, un producto Nexus Agro Alfalfas WL, elegidas por su gran persistencia, rendimiento y adaptabilidad Líder global en innovación en alfalfas convencionales y con eventos biotecnológicos Somos Alfalfas WL, somos Alfalfa Pasión Por calidad y prestaciones, te ofrecemos una alternativa superadora A todo lo que existe en el mercado, Richie Hand Hola, muy buenos días y bienvenido a un nuevo Espacio Forrajero Hoy por hoy nos ocupan los cultivos de servicio Muchos de ustedes nos preguntaron Pablo, ¿qué otro valor le podemos dar a los cultivos de servicio? ¿Cómo podemos hacer para hacer rendir mucho más esta práctica? Sabemos de la integración agrícola-ganadero, de muchos campos Que las fronteras agrícolas y ganaderas se vienen entrecruzando bastante bien Entonces la primer pregunta es ¿Qué ingrediente para la dieta estoy necesitando? ¿Necesito proteína? ¿Necesito una fibra de alta digestibilidad? ¿Necesito energía? ¿Quiero volumen solamente? Entonces vamos a definir un poco la cuestión En el caso que nosotros estemos aprovechando alguna vicia O que tengamos vicias sembradas en nuestro campo Hay una gran diferencia entre la vicia sativa y la variedad villosa Yo particularmente siempre para forrajes, forrajes conservados Trato de trabajar con vicia sativa ¿Por qué? Tiene un poco más de palatabilidad De alguna manera es más fácil para comerla por parte de los animales Porque tiene menos pilosidad Y tiene un mayor contenido de proteína Ahora bien, cuando nosotros hablamos de valor forrajero Evidentemente esa falta de pilosidad O esa característica de menor pilosidad Tiene mucho que ver para poderlo compactar Para poderlo manejar, para poderlo consumir El alto contenido de proteína Nos lleva en el caso de trabajar en silaje Sí o sí a pensar en un pre-horeo Porque nosotros tenemos que igualar la relación azúcar-proteína Salvo, salvo Que nosotros trabajemos con una consociación de gramínea Más una vicia Que ya en muchos lugares se está utilizando En donde ya tendríamos que pensar el volumen Y no en el alto contenido proteico Porque evidentemente con esta gramínea No sabemos el momento justo de cosecha de cada uno de los dos Vamos a pensar en un gran volumen Si hablamos de un cultivo de servicio a base de gramíneas Nosotros lo podemos llevar adelante claramente Hemos hablado del silaje de gramíneas, etcétera, etcétera Pero aquí hemos estado hace poco tiempo con Miguel Duretti Un excelente colega y productor de la zona de Zacanta Que nos contaba y nos mostraba Enos de centeno en macollaje Entonces pensemos en aprovechar los verdeos Incluso el centeno que muchas veces no tiene una buena característica forrajera Pero utilizado en macollaje para hacer enos de excelente calidad Muy, pero muy, pero muy bueno Y por último, como decía recién El tema de las consociaciones Nos va a dar siempre mucho volumen Si vamos a sacar eno Cuidado con la calidad y cuidado con el costo Por la calidad de fibra Sobre todo y por otra cuestión Nosotros si trabajamos en consociadas Tendremos que mirar el volumen Y ya no prestarle tanto a la calidad Porque el volumen es el que va a hacer bajar El costo de este tipo de pasturas consociadas Como forrajes conservados Entonces, leguminosa pura Veamos materia seca en relación a azúcar, proteína Gramineas Podemos tirar a digestibilidad en base a la energía A través de silaje O en base a la fibra Con un heno en macollaje Y las consociadas apuntemos al volumen Para seguir este consejo y todo lo que venimos manejando Como siempre en nuestra biblioteca de espacio forrajero O en nuestro canal de YouTube de Campo Directo Blade, repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Domay Blade, en todo lo que hacemos Crecemos juntos Vamos a ver Un saludo En el saludo Agreste Un saludo Un saludo En marzo celebramos los 15 años del Grapper Argentino. Súmate vos también a nuestra comunidad. Piersanti. Buenas cosechas.